¡Viva la rumba! ¡Que viva el bebé! ¡Que viva el ser y la isla que ya besé! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva el bebé! ¡Que viva el bebé! ¡Que viva el bebé! ¡Viva la reina! Se formó, se formó, se formó la mucantera. Se formó la mucantera, se formó la mucantera. Se formó, se formó, se formó la mucantera. ¡Jueve, chico, jueve! ¡Samos! Se formó, se formó, se formó la mucantera. Se formó, se formó, se formó la mucantera. Se formó, se formó, se formó la mucantera. Se acabó el mundo, está gozando, y la pista está en la cabeza. Se formó, se formó, se formó la mucantera. ¡Jueve, chico, jueve! 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 ¡Gracias!